¡Sale, chavos! ¡Vamos a hacer una ecuación muy sencilla! ¡Vamos a buscar el valor de X! Esta vez ya no me la va a aplicar porque ahora sí voy a poner atención, Emilio. ¡Sale! Lo primero que vamos a hacer es multiplicar los signos. Menos por más. ¡Menos! ¡Menos! ¡Exactamente, chavos! Ahora vamos a cambiar de lugar a B. Si B está multiplicando... ¡Uy, no puede ser! Ramiro, ¿me prestas goma? Sí, 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 ten, David, ten. Ramiro, se cayó la goma. ¡Uy, David, de veras! Ten, y que no se te vuelva a caer. Entonces, obteniendo el valor de B, vamos a obtener el valor de X. ¿Qué? ¿Pero cómo? Emilio, ¿ya viste todo lo que escribí en el pizarrón? Sí, aquí está, Ramiro. No, no, eso es imposible. ¡Me distraje un segundo! ¡Un segundo! Si quieres, se lo paso. ¿Y todo por la culpa de quién? De David. Todo por tener manos de mantequilla y no poder sostener nada bien. Si quieres, ya no me prestes goma, Ramiro. Ten. No, pues ya, ¿para qué? Ya hizo todo un mural de operaciones matemáticas el profe. ¿De qué hablas, Ramiro, si solo buscamos el valor de X? Sí, pero parece que lo buscaron con los ojos cerrados. Ramiro, ¿trajiste tu parte del proyecto? ¡Sí, es cierto! ¡El proyecto! ¿Qué proyecto? El proyecto que nos dejó el profe acerca de la formación de los átomos. Hasta nos dejó una maqueta, la cual te tocaba a ti. Mmm, ¿me avisaste con tiempo? ¡Nos lo dejó hace una semana! Ay, Emilio, ¿estás viendo que mi memoria es escasa? A duras penas me acuerdo de lo que desayuné ayer y me pides que me acuerde de una maqueta que me pediste hace una semana. ¡Uy! ¡Ey, Felipe! ¡Felipe, ven! ¡Felipe, hiciste tu parte del proyecto! ¡Híjole, viejo, sí la hice, pero se la comió mi burro! O sea que no trajiste tu parte. ¡Pues no! ¡Ay, eso me pasa por trabajar con unos flojos irresponsables y desmemoriados! Emilio, yo sí hice mi parte del proyecto. ¡Por fin alguien que sí se compromete y es responsable! ¿Dónde está tu parte, David? En mi casa. Es que se me olvidó meterle a mi mochila. Pues entonces ya váyanse dando por reprobados. Vámonos al salón. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Voy a ir nombrando a los equipos para que me traigan su proyecto. Profe, es que los de mi equipo no trajeron su parte del proyecto. ¿Cree que se lo podamos entregar mañana? ¡No, Emilio! Yo les dije, el proyecto solo lo voy a revisar el día de hoy. Tuvieron toda una semana, chavos, por favor. Pues es que también usted me deja al otaku, al desmemoriado y al ranchero montaperros. Ya mejor me hubiera dejado solo. Pues lo siento, hijo, no se los voy a aceptar. Ya están reprobados en mi materia. Ah, no es cierto, chavos. Tráiganlo mañana si quieren. Hubieran visto sus caras. Orientadora, ¿puedo pasar? ¿Qué hacías afuera del salón, Regina? ¿Quién te dejó salir? ¿Usted me dio permiso de ir al baño? No, yo nunca te di permiso de ir al baño, Regina. Tú siempre haces lo que tú quieres. Maestra, yo le pedí permiso y me dijo que sí. Hasta me dijo que no me tardara. Pues yo no recuerdo que me hayas pedido permiso para salir al baño. Vete a la orientación y ahorita te alcanzo para hacerte tu citatorio. Pues yo no tengo la culpa de que usted ya tenga Alzheimer y ya se le olviden las cosas. ¡Uuuh! ¡Oh, tómela! No sé de qué, maestra. También dígale sus cosas. Dígale, dígale. A ver, ya se callan los dos. No pienso discutir contigo, Regina. Vete a la orientación. No me voy a ir a la orientación. Yo no tengo la culpa de que usted tenga memoria de teflón. ¡Uuuh! Que usted pone primero la leche y luego los conflakes. ¡Uuuh! Tú te callas, Ramiro. Órale, si no te quieres ir a la orientación, yo te voy a llevar. Orientadora, pero ya le dije que yo sí le pedí permiso. Sí, orientadora, Regina le pidió permiso para ir al baño. Yo escuché cuando le dijo. A ver, Valeria, tú no te metas. ¿O también quieres que le mande un citatorio a tus papás para que vengan a hablar conmigo? Pero a mí, ¿por qué, orientadora? Yo no tengo la culpa de que usted venga enojada. Ya, baby, no te metas para que no te regañen. Vámonos, Regina. Sobre mi cadáver se lleva Regina, orientadora Susi. Ay, David, vete a sentar, por favor. Ok, ya está bien. Te iré a ver a la orientación, Regina. Un día me van a volver loca todos ustedes. ¿No te parece sospechoso que David defienda así a Regina? Nah, a Regina no le gustan otakus, ni ñoños. Pues quién sabe. ¿Se fijó en ti? ¡Holi, profe! ¡Buenos días! ¿Qué pasó, hija? ¡Buenos días! Profe, ¿puedo pedirle un favor a sus alumnos? ¡Claro que sí, hija! ¡Pásale, pásale! ¡Hola, niños! Oigan, ¿quién de ustedes me puede prestar un libro de química? Yo, Regina. Si quieres, hasta te lo regalo. Yo no lo ocupo mucho. No, David, solo lo quiero para esta clase. ¿Sí me lo puedes prestar? Sí, mi amor. Digo, sí, Regina. Con mucho gusto. Yo tengo un libro de química. Si quieres, te lo puedo prestar. No, gracias. De ti no quiero ni los buenos días. Perdón. Es que no te decía a ti. Le decía a Alejandra. Profe, ¿puedo salir un momento? ¡Claro, hijo, ve! Pero no te tardes. Gracias, profe. Ya voy, Alejandra. Hola, profe. ¿Puedo pasar a preguntarle a sus alumnos a ver si me pueden prestar un libro de química? Bueno, que hoy nadie se acordó de traer el libro de química o qué. Es que el profe de química no nos avisó que íbamos a trabajar con el libro y la mayoría no lo trajo. Valeria, yo te presto mi libro de química. Bueno, primero déjame ver si lo traje. No, no lo traje. ¡Ah, ya sé! Felipe, préstale tu libro de química, Valeria, por favor. Nada más no me lo vayas a perder, ¿eh, huerca? ¡Ay, gracias, Felipe! David, ¿entonces sí me vas a prestar tu libro de química? Sí, Regina. Ten. Ay. Gracias, profe. Bye. ¿Ya se fue, amigos? No, David, se está listando para darte tu beso. Tú para muy bien la trompa, ¿eh? Bueno, aquí voy a esperar pacientemente. Tú tómate tu tiempo, Regina. ¡Hola, profe! ¿Cómo está? ¡Hola, Iwis! ¿Qué andas haciendo, profe? ¿Qué pasó, chavas? Pues aquí hay un proyecto para puntos extra. Ay, ¿quién va a reprobar, profe? Pues por lo que veo, la mayoría no le quieren echar ganas. Son unos flojos. Ay, no lo repruebe, profe. No sea malo. Pues yo no quisiera, chavas, pero no le quieren echar ganas. Y así, pues, ni cómo ayudarlos. ¿Y a Ramiro también lo va a reprobar? Es el que más mal va de todos. Él y su compañero Emilio. Ya ni con el proyecto pasan esos dos. Profe, ya nos exhibió. Profe, a mí me dijo que yo sí pasaba con el proyecto. Pues ya veremos, dijo el ciego. Pobrecitos, profe. No lo repruebe. Sí, profe. No nos repruebe. Pobrecitos de nosotros. Ramiro, me das pena. ¿Y ustedes qué hacen aquí, chavas? Es que no tenemos clase y no sabemos si va a llegar la maestra. Pues no quisiera correrlas. Pero me están alborotando el gallinero. Ay, profe. Bueno, ya nos vamos a nuestro salón. Hasta luego, profe. Hasta luego, niños. Nos vemos al rato, profe. Si es cierto, nos toca clase con él al rato. Profe, ¿nos va a revisar el proyecto? Al rato vemos, chavas. Ya váyanse a su salón. Sí, hasta luego, hasta luego. Bye, profe. A ver, Regina y Valeria, ¿qué están haciendo fuera de su salón? Ya llegó su maestra. Órale, rápido. Nos vemos, profe. Bye. ¡Sale, chavos! Vamos a seguir trabajando. No se me distraigan. Hasta luego, profe. Hasta luego, orientadora. ¡Eh, eh! ¿Qué pasó, chavos? ¡A trabajar, a trabajar! Pa, 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 pa. ¡Dioses! ¡Denme su poder! No, eso no se vale. Si no, también se vale el golpe de los nueve puños. Pero eso solo es en la quinta temporada. Y estamos en la segunda. En ese caso, no pidas ayuda a los dioses. Porque eso solo es en la primera temporada. ¡Ay, ok! Está bien. Bueno, vamos a seguir. Veo que no te rindes, joven espadachín. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? Aquí viene una pelea legendaria entre dos otakus. ¿Y quién va ganando? Pues hasta ahorita creo que David. Pero sí está muy reñido esto. En ese caso le apuesto 50 pesos a David. Yo le apuesto 50 pesos a Lalo. ¡Hecho! ¡Dale, David! ¡Ya pégale! Espada de fuego. Te corto con los siete filos del inframundo. ¡Ah! ¡Ya no le avises, David! ¡Tú pégale! ¡Ay, ya estuvo que perdí mis 50 pesos! ¡Dale, Lalo! ¡No dejes que te intimida! ¡Ay, poder de los trece rayos! ¡Daaaaaah! ¡Oh! ¡Muero! ¡Muero! ¡Pero me protejo con el escudo del malvado hechicero! ¡Aaah! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡David! ¡No te preocupes, hijo! ¡Yo por ti! ¡Déjalo, desgraciado! ¡Deja, David! ¡No! ¡No, profe! ¡Uy! 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 ¡Pero por qué no me dijeron que era cinta negra en Tecuando, chavos! ¡Pues por qué David y Lalo solo estaban jugando, profe! ¡Ya no sabíamos si defenderle a usted o hablarle a la orientadora! ¡Hasta que Eduardo se apiadó de usted! ¿Ramiro, viniste a la escuela? ¡Sí! ¿Por qué? Pues es que como cuando hace calor no vienes, pensé que con este frío menos ibas a venir. Pues ya casi no venía, pero mi mamá me dijo algo que me motivó a venir a la escuela. ¿Qué te dijo? Me dijo, no me importa que esté nevando, tú te largas a la escuela porque no te quiero aquí de flojo. Así me dijo. No, pues con esas palabras, ¿quién no se motiva? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¡Ah, qué frijolazo hace! ¡Como diría la chaviza! Profe, ¿de dónde sacó esa chamarra? ¡A un baboso se lo olvidó en el asiento del metro! ¡Y que me lo traigo! ¡Hasta me bajé una estación antes! ¿Estás seguro de que lo dejaron en el asiento del metro? A mí se me hace muy familiar esa chamarra. ¡Sí, hijo! Además está buena para estos fríos. Yo traigo doble suéter y un panza abajo del pantalón. Yo no sé por qué no mejor suspenden las clases. Un día en lugar de perros se nos van a meter pingüinos al salón. Es lo mismo que yo digo, profe. No, y por poco ya no vengo. Pero mi esposa me dijo algo que me motivó a venir. ¿Qué le dijo, profe? Me dijo. Si me dejas con este frío, ¿qué hace? Cuando regreses ya no me vas a encontrar. ¡Ojalá lo cumpla la desgraciada! Aquí está, profe. Si me puede dar mi chamarra, por favor, porque me estoy muriendo de frío. ¿Entonces la chamarra es tuya, Felipe? Pues sí, profe. Hasta mi nombre tiene bordado. ¡Ah, caray! Yo pensé que era la marca. Pues, ¿quién te manda a dejarla en el asiento del metro, hijo? O si no la dejé en el asiento del metro, la puse ahí en lo que me quitaba el suéter de la escuela. Sí, 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 ya, Ten. Regi, ¿me prestas tu plancha para el cabello ahorita que la termines de ocupar? Sí, bebé, lo mientras vete maquillando y ahorita te la presto. Ya casi la termino de ocupar. Ay, siento que este color de labial no me queda. ¿Tú qué opinas, bebé? No, sí te queda, Vale. Ya desocupé la plancha, Ten. ¿Me prestas tu delineador? Emilio, conéctame el proyector, por favor. No puedo. ¿Cómo que no puedes? A ver, Emilio, te estás pidiendo un favor. No, en serio que no puedo. Es que Regina conectó su plancha para el cabello en el enchufe que es del proyector. A ver, Regina, aquí no es salón de belleza. Me desconectas esa plancha y no quiero ver que la estés usando. Orientadora, pero nosotras ya terminamos el trabajo que nos puso. No me importa, Regina. Me guardas esa plancha y no quiero ver que se estén maquillando. Si ya terminaron con el trabajo, pasamos con el siguiente ejercicio. Ay, no, orientadora. Valeria, déjale el cabello a tu compañera y si se van a estar maquillados se me van a la orientación. Ay, orientadora, ¿quién la entiende? Cuando venimos despeinadas que nos arreglemos y ahorita que nos estamos arreglando nos regaña. Pues sí, pero ustedes ya parecen payasas con tanto maquillaje. ¿Y por qué no nos pone el ejemplo? Usted también viene maquillada. Sí, pero yo me maquillo en mi casa. No vengo a maquillarme aquí en la escuela. Ay, orientadora, como si fuera un delito maquillarnos. No, no es un delito, Regina. Pero aquí no es salón de belleza. Vienen a estudiar o a maquillarse. Es que no podemos estar así de demacradas. Además, es culpa de los profesores por dejarnos tanta tarea. Pues yo creo que si no te maquillaras en las clases, te daría tiempo de hacer la tarea aquí. Regina, tienes razón, bebé. Mejor ya hay que apurarnos. Hasta que alguien las puso en su lugar. Y tú, Ramiro, deja de estar comiendo, que aquí no hay restaurante. Yo que tú no me confiaba, Emilio. Pues yo estoy seguro de que ya pasé la materia del profe. Es más, ni siquiera hice el proyecto porque con el examen ya pasé. Pues yo sí lo entregué por si las moscas. Ay, Ramiro, ese proyecto nada más es para los que no hicieron nada en todo el semestre. No, bueno, sí, Ramiro, tratándose de ti tienes razón. Pero yo sí entregué todo. Pues yo paso con el examen y la asistencia. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Ya váyanse sentando. Les voy a dar sus calificaciones de este semestre. Ramiro, esta es la parte en la que te pones a rezar. A ver, Regina, 8. Felipe, 6.5. Por favor, un 6, Chuchito. Solo un 6 te pido para poder pasar. Emilio, 5. Sí, sí, te dije que iba a sacar 5. ¿5? ¿Pero por qué 5 si contesté bien todo el examen? Bien, bien mal, hijo. Yo les dije, chavos, no se confíen. Porque si se confían van a reprobar. Ay, o sea que ya ni de panzazo paso. A ver, Emilio, de la asistencia tienes 2 puntos. Del examen tienes otros 2 puntos. Yo te tuve que poner en 5, hijo, porque ni eso alcanzaste. ¿Y si me deja un trabajo extra? Pues ahorita ya no, Emilio. Hubieras hecho el proyecto que les dejé. Con eso por lo menos hubieras sacado un 7 o un 8. Ay. Bueno, sigo. Ramiro, 9. ¿Qué? ¿Ramiro sacó 9? ¿Pero cómo? No, no, a ver, espérenme, me equivoqué. Ramiro, 10. Ay, no. Ramiro. Ah, Regina, ya te dije que no te lleves y no te vas a aguantar. Ay, ni siquiera te pegué tan fuerte. No, casi me tiras el brazo. Deja de estar de nenita. Au, te voy a dar un zapo y te aguantas, ¿eh? No, porque te acuso con la orientadora. Ah, o sea que tú sí me puedes acusar a mí, pero yo sí me tengo que dejar pegar por ti. Porque yo soy niña. Pues no parece. A ver, Regina, no quiero que le estés pegando a tu compañero Ramiro, por favor. Ay, orientadora, pero él también me pega bien fuerte. ¿Es cierto lo que dice tu compañera Ramiro? Sí, pero ella es la que empieza, orientadora. A ver, por eso se les dice no se lleven pesado para que no haya este tipo de problemas. Pero es que yo no me llevo pesado con Ramiro. Regina, ¿te ha visto cómo te llevas con tus compañeros? Sí, orientadora. Nos pega y nos trata como sus esclavos y después nos amenaza para que no digamos nada. ¿Qué? Emilio, eso no es cierto. Shh, te estoy ayudando. Pero mire, mire cómo me dejó mi pobre manita por una llave que vio en las luchas y la quiso probar conmigo. Mire. Oye, Emilio, eso no es cierto. Regina, me vas a tener que acompañar a la orientación. La acusación que hizo tu compañero Emilio es muy grave. Orientadora, pero eso no es cierto. Yo no le hice esa llave a Emilio. Lo que me tengas que decir allá en la orientación. Voy a hacer un citatorio para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo. Pero es que no es cierto, orientadora. Ya, Regina, vamos a la orientación. Por favor. Ay, adoro los finales felices. Ok, amigos, estamos con... Emilio. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera. Pues mi playera Polo me costó 230 pesos. Es de un diseñador de Oaxaca. Pues está muy bonita y se ve que es de algodón. Tu pantalón, ¿cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? ¡Claro que no, Emilio! Estamos en México. En pesos mexicanos, hijo. En pesos mexicanos. Pues mi pantalón es de Luis Víctor y me costó alrededor de 100 pesos. Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa. Pues fue una ganga, ¿eh? Una ofertota. Tu sudadera, ¿cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos porque es de tela de java morada. Yo la veo verde. Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro. Ok, tu cinturón, ¿cuánto te costó? Mi cinturón es de la marca Fuchi y me costó alrededor de 100 pesos ahí en la paca. Eres cazador de ofertas, ¿eh? Ahora sí, vámonos con tus lentes. Mis lentes son de la marca Reymundo y me costaron alrededor de 4 dólares. ¿Qué pesos mexicanos, Emilio? No estamos en Estados Unidos. Sí, perdón, me costaron como 70 pesos. Ok, tu reloj, ¿cuánto te costó? Ese sí se ve caro. Sí, sí, de hecho, de hecho, el trolex me costó 120 pesos. Me dijeron que era solar, pero de las 12 ya no pasó. Ok, le vieron la cara. Y por último, ¿esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal. Ok, se respeta. Supongo que te los regaló tu abuelita o alguna novia de por ahí. No, es que me los encontré en la calle y como estaba el par, que los agarro y que me los traigo. Ok, ya te puedes ir, Emilio. Puras penas contigo. Nos vemos en el próximo video, amigos. Profe, ¿puedo pasar? No, Ramiro, si quieres mejor ya ven mañana. Bueno, entonces nos vemos mañana, profe. Cámara, Emilio. ¿A dónde vas, Ramiro? Pues no que me dijo que mejor ya viniera mañana. ¿Quién lo entiende, profe? A ver, Ramiro, ¿por qué llegas a esta hora, hijo? A ver, chavos, ya les dije que quien llega un minuto tarde a mi clase ya no entra. Yo no llegué un minuto tarde. Ah, no, la entrada es a las 7, hijo, y llegaste a las 7.20. Por eso no llegué un minuto tarde. Llegué 20 minutos tarde. Emilio, háblale a la orientadora, hijo. Sí, profe. No, Emilio, no le hables. Que le hables, Emilio, rápido. Bueno, ¿le hablo o no le hablo? Pues háblale, Emilio, ¿quién es el profesor aquí? A ver, a ver, a ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí? Este gato que no me deja pasar parece cadenero de antro. Le estaba preguntando al profe Julio, Ramiro. Es que Ramiro llegó 20 minutos tarde a mi clase y no lo voy a dejar pasar, orientadora. A ver, Ramiro, ya habíamos hablado de esto y me juraste que no te iba a volver a repetir. No puedes estar llegando tarde a tus clases. Sí, está bien. Pero también le deberían de decir algo al profe cuando llega media hora tarde a dar su clase. Ramiro, la orientadora no sabía. Pero son retardos justificados, ¿eh? Sí, como por ejemplo la última vez que llegó tarde porque su esposa le quitó las llaves de su carro. Emilio, tampoco se trata de estarle inventando cosas al profesor. Yo sé perfectamente que el profe Julio no tiene carro. Pues por eso le quitó las llaves de su carro, de su esposa. ¡Ah, o sea que el carro en el que me llevaste a comer ayer era de tu esposa! ¡Te pasas cuyo de veras! ¿Qué te cuesta darme a mi Moana? Ya tengo a Miguelito repetido 13 veces. ¿Qué haces, Ramiro? Destapando mis cartas de Disney, ya solo me hace falta Moana. No me digas que tú también estás con lo de las cartas de los personajes de Disney. Sí. ¿Que tú no las estás coleccionando? No. ¿Me puedes dar tus cartas? No lo he jugado, Ramiro, no tengo ni una carta. Préstame tu celular. Ten. Sí, ya solo nos hace falta Moana, Emilio. Y nos quedan tres cartas. Pues va, Ramiro, de una vez. Sí, sí, ya voy. ¡Ay, no! Ya tengo a Miguelito. Quiero a Moana. Yo le tiro, Ramiro. Yo tengo suerte. ¡Ay, no! A ver, yo le tiro. ¡Ay, no! Otra carta en blanco y ya no tenemos cartas. ¡Ay! Al fin que ni quería. ¿Qué hacen? Estábamos viendo a ver si nos salía la carta de Moana, pero no nos salió. Y ya es la única que nos hace falta. Pues yo tengo como tres veces a Moana. ¿Qué quieres a cambio de que nos pases una carta de Moana? No sé. Que Emilio me haga mi tarea lo que resta del semestre. Hecho. ¿Qué? Estás pero sí bien loco si piensas que por una carta le voy a hacer su tarea a Regina por lo que resta del semestre. Permíteme un momento, Regina. Voy a hablar con él. No sabe lo que dice. Emilio, hay que decirle que sí. Ya después yo le hago su tarea. Ramiro, pero si no haces ni tu propia tarea. Bueno, pero ese es mi problema. Tú dile que sí. Y ya después no le hacemos nada. Ok, Regina. Acepto. De acuerdo, firma aquí, aquí y también aquí. Pensándolo bien, mejor ya no. Emilio, solo son unas simples hojitas que ella hizo. Pues sí, pero ya después con mi firma le tengo que cumplir. Ok. ¿En dónde me dijiste que le firmara? Aquí. No cabe duda de que eres un soquete, Emilio. Ahora vas a tener que hacer el doble de tareas. Y por lo que decía el hojita, el doble de exámenes, de proyectos y de trabajos. Pero mire qué feliz está con su marco de Disney. Bueno, pero de que se ve bonito sí, se ve bonito. ¡Qué sale, chavos! Traje unas copias para que trabajemos hoy. La copia vale cinco pesos. No mancha, profe. Pues que están bañadas en oro. ¿Por qué tan caras? A ver, chavos. Es opcional. Pero quien la compre va a tener un punto extra. Mejor diga que es voluntariamente obligatorio, profe. Ya sé que están un poco caras, chavos. Pero todo sube. Pues ya qué. A ver, Ramiro, ayúdame a repartirlas, hijo. Cuando yo diga que las pasen para atrás, las pasan. Sí. Oiga, profe, estas copias son recicladas. Hasta traen el corp de un tal Ernesto Contreras. Así me las dieron en la papelería, chavos. ¿Qué quieren que haga? Pues que vaya y les reclame. Duh. Profe, esto ya es el colmo. Estas copias están bien feas. Están bien borrosas. Ni siquiera se le entiende lo que dice. A ver, préstame una, hijo. Aquí está muy claro lo que dice. Profe, está al revés. Ese es el corp del tal Ernesto Contreras. Bueno, sí están un poco borrosas, chavos. Pero sí se les entiende. Ay, no, oigan. Hay que decirle a la orientadora que el profe nos está vendiendo copias que deberían de ser gratis. ¿Qué no se supone que eso entre en el dinero que le damos a la escuela, profe? Esta vez estoy de acuerdo con Regina. Hay que ir con la orientadora. Bueno, sí me excedí con el precio de las copias, chavos. Pero, ¿qué tal si lo dejamos en tres pesos? Profe, por mi casa las dan a un peso. Usted se quiere jubilar vendiendo copias. Diario nos pide copias. Te entiéndanme, chavos. Mi quincena no me alcanza porque toda se la queda mi esposa. Además les estoy subiendo un punto. ¿Qué más quieren? Que sean tres puntos y trato hecho. Trato hecho, Ramiro. Llevaré diez. Llevaré diez.